¿Dónde está la poderosa morenada, fanáticos? ¿Dónde está? Con Furi, Fukuru ¿Dónde está, grandes amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Ahí están los hermanos Buenas noches ¡Vamos esto! ¡Aquí está! ¡Sergio y su grupo! ¡Sentimientos de amor! Buenas noches, grandes amigos Ya se matió ¿Dónde está, Félix? Ya se matió Mejor para mí, mejor para mí ¡Cómo se rima! ¡Oy, oy! ¡Logas yo se rima! ¡Oy, oy! ¡Bando se rima! ¡Esa vueltita, vueltita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¿Cómo le hice, cómo le hice? Ya no se marchó, ya no se marchó Mejor para mí Que se vaya ¡Como le hice! En Carombina足ara ¡Vamos a entrar! ¡Dónde está la solstina! ¿Dónde está la solstina? ¿Y cómo gustar, cómo gustar, cómo gustar? Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó. Por ese lado. Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me brinché. ¡Ciao! No la quiero verlo más, no la quiero verlo más. No la quiero verlo más, no la quiero verlo más. ¡No me ganas, vecinos! ¡Hey! ¡Muy bien, se! ¡Muy bien, se! ¡Muy bien, se! ¡Ya me han salido la inspiración de yo, líder! ¡Ahí está! Ni haciendo yo, líder. ¡Felixxvamani! ¡Soy los تína! ¡Chicas! ¡Diña pero hispano! ¡Andas al final! ¡Hoy! ¡�andas al final! ¡Hoy кон una sola team! ¡Y ah! ¡Andas al final! ¡Hoy con una sola azulecho! ¡Hoy! ¡Andas al final! ¡ ¿Dónde están las solteras eh! ¡Ahí! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Hoy con una sola parte aquella! Sem Arizona, candidata en Cav Glass, Yo, yo se me echó Mejor para mí Mejor para mí Yo se te necesito Yo dormido Como será Mejor para mí Mejor para mí Si, a como Pasito para adelante Un, dos Pasito para atrás Un, dos, tres Pasito para adelante Un, dos La pasante que estaba atrás Es decir, ahí está Saludos a la cerveza Y darán de servidos Como dice, como dice, como dice ¡Eso! Yo se fue, yo se fue Yo se fue la que me engañó Yo se fue, yo se fue Yo se fue la que me envidió ¡Ya no! No la quiero verlo ¡No, no! No la quiero verlo más No la quiero verlo más No la quiero verlo más ¡No la quiero verlo más! ¡Venganse! 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 La lookinación de God Con bruk de lociero del Señor es Cristo de ascensión Y las palmas arriba, tus brazos arriba Tus brazos arriba, tus brazos arriba ¡Senticidad! 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 ¡Ajá! ¡Senticidad! 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 ¡De amor! ¡Grandes amigos! ¿Dónde están?